El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar trival, tenemos bandas, tenemos trival y tenemos tropero, si nos juntamos, vamos a preparar trival. ¡Oh, no! El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar trival, tenemos bandas, tenemos bandas, tenemos bandas, tenemos bandas, tenemos bandas, tenemos bandas, tenemos bandas y tenemos bandas. ... Me da con todo, ¿eh? ¿Pero cómo? Lo lees, ¿eh? Ay, lo lees, adelante. Y ahora vamos por aquí. Porque ahora todo el mundo va a bailar en el cuartito, en el cubierto de manera. ¡No! ¡No! ¡No!